Pensamos que algunas personas compró un iPhone en la segunda mano, pero infortunadamente el iPhone es un encontrado, no puede desbloquearlo y no sube la contraseña. Te muestra la forma más rápida para desbloquear bloque de pantalla iPhone robado sin contraseña. En primer lugar conecta iPhone a la computadora, haz clic en iniciar. Conecta iPhone al ordenador, según la indicación entrar iPhone en modo recuperación, presiona volumen arriba y baja rápidamente y pulsa botón volumen baja y botón encendido juntos, iPhone se entra en modo de recuperación. Descarga el firmware correspondiente. Los modelos y sistemas. Inicia desbloquear, este proceso dura 5 minutos aproximadamente. Desbloquee iPhone con éxito, iPhone se reincida. Inicia iPhone nuevamente, selecciona idioma y región, conecta Wi-Fi, aunque ya ha desbloqueado código de pantalla, pero iPhone va a aparecer solo la persona a la que pertenece este iPhone puede desbloquearlo. Porque tu iPhone todavía tiene bloqueo de activación, si te gusta solucionar solo la persona a la que pertenece este iPhone puede desbloquearlo. Después de quitar código de pantalla, todavía tiene un bloqueo de activación. Y ahora vamos a entrar en parte 2, desbloquear ID de Apple. En primer lugar, abre 4 Meki en ordenador y conecta iPhone en la computadora. Haz clic en siguiente. iPhone entra en modo recuperación automáticamente. Después de entrar iPhone en modo recuperación, según las indicaciones entra iPhone en modo DFU, mantén presionado botón de bajar volumen y el botón de encendido 5 segundos, y suelta botón encendido, mantén presionado botón de bajar volumen 10 segundos. iPhone se Yalbrac, espere unos minutos en paciencia. Después de Yalbrac iPhone, iPhone entra en modo de recuperación, entra iPhone en modo DFU otra vez. Mantén presionado botón de bajar volumen y el botón de encendido 5 segundos, y suelta botón encendido, mantén presionado botón de bajar volumen 10 segundos. iPhone estaba quitando bloqueo de activación de eCloud. Tapie en este proceso necesita espere con paciencia. Ok, el bloqueo de activación de eCloud se ha quitado con éxito. iPhone se reinicia, y el bloqueo de activación se desapareció. La parte 2 de quitar iPhone robado ya ha terminado. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal de Norsare, ya está chao. El bloqueo de activación de eCloud. El bloqueo de activación de eCloud. El bloqueo de activación de eCloud. El bloqueo de activación de e electronically.